Los asturianos son primos hermanos de los gallegos y beben mucha sidra. Los castellanos leoneses agradecen mucho que es muy firme de hablar y eso que los ejes son mucho de hablar. Sobre los extremeños no tengo mucho que decir porque no conozco a ninguno. En mi opinión los extremeños son muy graciosos pero no tanto como los andes. Los madrileños me parecen unos creídos porque cuando vienen a San José y se vienen con su polito de raflaura y al llegar al bar piden un vaso de agua de grito. Los madrileños son muy chulos.